La Dolce Vita Residencia ofrece apartamentos modernos al lado de la playa Punta Popi, en las terrenas. El complejo tiene una zona de playa privada, una piscina al aire libre, un gimnasio y conexión wifi gratuita. Todos los apartamentos disponen de aire acondicionado y terraza con vistas al mar. También tienen caja fuerte y ventilador. En la sala de estar hay un sofá y televisión por cable. El baño privado está equipado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. En la zona de cocina hay nevera, fogones y cafetera. Hay aparcamiento gratuito a su disposición. En el mostrador de información turística se ofrecen coches y bicicletas de alquiler. Se pueden organizar numerosas actividades como buceo, equitación, avistamiento de ballenas y excursiones al Parque Nacional Los Haitises. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.